¡Suscríbete! Luke de Jong, el otro día después del partido este de la clasificación para la Champions, le enganchan para hacer la entrevista postpartido y el jugador, bueno, pues está hablando de diferentes temas y finalmente le preguntan, como última pregunta, nos gustaría que hicieras una valoración de tu etapa por el Barça. Mira, tíos, lo primero que notas es cómo le cambia la cara, dibuja una sonrisa casi como aquel que dice, no sé, hostia, qué suerte tuve de pasar por ese club, tipo como que se le ilumina la cara, se le ilumina, estuvo una temporada entera y es como que él siente como, uff, pero es que claro, lo que dice es más fuerte todavía, porque lo que dice Luke de Jong es que los inicios fueron difíciles, llegar al Barça por toda la situación que vivía el club, pero que al final se lo pasó muy bien, que se disfrutó mucho y que al final hasta flipó, y aquí es cuando ya le ves la cara de ultra felicidad, que flipó cuando la gente coreaba su nombre en el Camp Nou, cuando salía a jugar los últimos minutos o cuando metía algún gol en el último minuto o lo que sea, que incluso sintió como que la gente coreaba su nombre en el Camp Nou y dice que no podía estar más feliz de haber pasado por el campo del Barça y que será siempre un orgullo, dice, el haber llevado esa camiseta y haber defendido esos colores y haber jugado partidos en el Camp Nou. La verdad que cuando ves a un jugador como Luke de Jong con todo lo que pasó, porque realmente es una historia casi hermosa, porque viene al Barça del Sevilla, ¡Uy! Cuidado, eh, cuidado, que no me voy a hacer ajeno, que yo era de los que estaban en ese discursito, cuidado, luego tuve que cambiar, pedir perdón. De hecho, es más, en los cómics del Spider hicimos dos viñetas, dos viñetas en el volumen 1 y el volumen 2. En el volumen 1 salía, después del Real Madrid, cuando perdimos en casa, salía, ¿os acordáis que a Koeman le habían hecho como el bullying? Bueno, no el bullying, le habían movido el coche y tal, a la salida del Camp Nou. Bueno, pues nosotros con Jimmy Nose, con Alberto, hicimos una viñeta de ese partido donde salía un coche, Koeman dentro, y por una de las ventanillas salía un tronco y el Spider Culep, tío Benny Venom, le estamos tirando merengazos al coche de Ronald Koeman y alguno le cae al tronco y uno dice, llévate a ese Luke de Tronc a la mierda, a tu casa, o llévatelo a Holanda, o no sé qué decimos, ¿no? O sea, que hicimos mucha coña inicial sobre que Luke de Jong era un trapo viejo que venía al Barça porque se follaba Koeman. No sé, bueno, me lo estoy inventando, en realidad nadie dijo eso, pero es igual, ¿me entendéis? O sea, que era tipo, ah, claro, como es holandés, pues se lo trae, el Sevilla no lo quiere, y Koeman dice que este nos puede ayudar a meter goles. Coño, que si nos ayudó. Al final no es que nos dio, no solo nos ayudó, es que nos dio puntos vitales contra el Mallorca, no sé si contra el Levante, ¿os acordáis de aquellos, no sé si fue el Numancia o el Levante contra quién en el último minuto, cuando nos habían empatado a dos, creo que era el Levante, contra el Mallorca, que ganamos 0-1. Bueno, bueno, o sea, tuvo varios partidos que gracias a sus goles, el Barça sumó los puntos necesarios para ser segundo en la clasificación. Así que, sí, hubo un momento donde nos reímos mucho de Luke de Jong, incluso cuando salía al terreno de juego y lo veías correr, media silen torro y tal, la gente se burlaba de que quizás estaba en mala forma física incluso. Bueno, se dijo de todo, ¿no? Y el chaval un poco, pues me imagino que lo vivió y entendió que, bueno, que la gente estaba crispada, se había ido a Messi, no se habían hecho buenos fichajes, el Barça no tenía un puto duro, la cosa estaba jodida y imagino que asumió que, bueno, que le tocaba hacer lo que le tocaba hacer, que era seguir trabajando e intentar meter goles. Luego llegó Xavi y Xavi nos dijo que estaba encantado con cómo trabajaba Luke de Jong, cómo estaba integrado al grupo, lo profesional que era, la buena influencia que era incluso para los jugadores más jóvenes porque nunca tiraba la toalla y esto le indicaba a los jóvenes que nunca hay que tirar la toalla, que él seguía entrenando con el ansia de querer poder aportar y ayudar al equipo, algo que Xavi valoraba mucho y luego vino ya lo que sería la segunda vuelta de la liga, donde cada vez que salía nos metía un golito o ayudaba a ganar los partidos y la gente empezó a cambiar y nosotros entonces hicimos en el volumen 2 de los cómics, hicimos una nueva viñeta y para recompensarle por toda la mierda que yo le había tirado personalmente en el canal y con el volumen 1 del cómic, pues le hicimos una gala de Balón de Oro donde sale Luke de Jong con el Balón de Oro y le dijimos tú le has ganado crack, ya cambiando completamente el tono y bueno, lo hicimos en el volumen 2, que por cierto los tenéis los dos a la venta, están en la descripción de este vídeo por si alguno no se ha enterado que el Spider hizo un cómic de dos volúmenes que resumían la temporada del año pasado y Luke de Tronc tiene más de una viñeta porque de hecho cuando cerramos el mercado que se fue Griezmann y vino Luke de Jong, hicimos también una viñeta donde salía Griezmann y entraba Luke de Jong, o sea que también hay, también hay, tiene varias viñetas Luke de Jong de hecho o sea que de forma directa o indirecta aparece en el cómic de una forma de otra pero sí que es verdad que fuimos muy injustos y cuando ves esta entrevista que le hacen en la televisión en inglés y él responde, ves la cara del jugador, ves la felicidad que desprende a la hora, así como hay jugadores a la hora de hablar del Barça, es que no acabo ni las frases, porque este es un tema que es emotivo y quiero, como mi cabeza está tres pasos adelante de lo que quiero decir, pero te das cuenta cuando un jugador se va de un equipo como el Barça y ha vivido la experiencia, al final es casi una percepción, hay jugadores que están un año, realmente no triunfan, se van cagándose en el Barça diciendo que es una mierda, que no sé qué, que no me trataron bien, que rabian mucho, y luego otro, al que se le maltrató de mala manera, pero que no dijo ni mu, que no se quejó, y que al final acabó consiguiendo el aplauso y que le corearan el nombre como Luke de Jong, hostia, ves como él interpreta su etapa y ves que él se ha quedado con un recuerdo fantástico de su paso por Barcelona, o sea, él no se ha ido de Barcelona pensando qué injusto que me han echado, que no sé qué, qué tal, yo creo que lo ha pensado, ¿no? Me dieron una oportunidad, así como Braithwaite está en la parra y se cree que tiene nivel Barça, yo creo que Luke de Jong sabe que no tenía nivel Barça y sabe que aprovechó la oportunidad porque sin tener nivel para estar en el Barça consiguió ser coreado por el Camp Nou, o sea, consiguió que la gente le aplaudiera, esto es algo que Braithwaite no conseguiría en la vida, por actitud, porque nada corre mucho, nada, ni por actitud, es un mongo, señores, Braithwaite es un mongo, es así de simple, es un mongo y él lo sabe y es tonto al bote, y ya está, en cambio Luke de Jong, pues no lo es, y se nota en la forma de expresarte, en la forma humilde de hablar de su paso por el Barça, de esa emoción con cara de niño, de haber dicho, Dios mío, he pasado por el Barça, hijos de puta, o sea, ¿cuál va a ser mi valoración? Es como si alguien dijera, a ver tío, vamos a ver, vamos a poner esta situación, imaginaros que yo salgo un año con una top model, pero solo follamos en un año 12 veces, que es poco, porque estoy con una top model, me voy a intentar follar cada día, vale, 12 veces, hay gente que dirá, hostia, qué mierda, solo follé 12 veces, y habrá el típico que dirá, tío, estuve con la tía que está más buena del planeta, y además me la follé 12 veces, imagínate, no solo iba a cenar con ella y de viaje, y veía cómo se duchaba, y dormíamos juntos, y no sé, sino que además me la follé 12 veces, habrá gente que solo encontrar, y se le pondrá una cara de emoción, y habrá gente que dirá, pues vaya mierda, tío, estuve con esa tía que está más buena que un pan, y solo me la tiré 12 veces, y dirás, bueno, ¿con qué visión te quieres quedar? ¿Cuál es la visión que hay que adoptar? O sea, si te dijeran, tío, puedes elegir cuál de las dos opciones quieres, no me dirás que la opción correcta no es la de, joder, estuve con esta tía y encima, mira, esa es la que te va luego a hacer que cuando expliques, cuando lo recuerdes, cuando lo revivas, no tengas reproches, no tengas, no reniegues, sino que se te ilumine el cuerpo, se te iluminen las células, te salga de todo, claro, bueno, pues esto es lo mismo, Braithwaite, cuando se vaya al Barça, ya veréis cómo hablarán pestes, y hablarán mierdas, cuando tuvo la oportunidad de estar en uno de los mejores clubs del mundo, la misma situación que ha tenido Luke de Jong, porque tampoco ha jugado mucho, o sea, tampoco ha sido un jugador súper relevante, en que a él, él se hizo relevante con sus goles, fijaros cuál es su respuesta, su respuesta es de orgullo, de felicidad, se le escapan las sonrisas, que tenéis que verlo, tenéis que buscarlo por Instagram, o donde coño esté este vídeo, porque es que realmente da gusto oírle hablar, te da felicidad, te alegra el día, le ves y dices, joder, un tío positivo, un tío que estuvo aquí, en un año de mierda del Barça, y el tío lo ha vivido, como si fuera la rehostia, pues más Luke de Jong, y menos Bredwets, ya que fichamos a tíos que no tienen nivel Barça, por lo menos, que tengan esta actitud, porque luego encima, encima de que son unos malos, tienen la actitud de Bredwets, no me jodas tío, menudo drama, menudo drama, en cambio veis a este tío, que yo siempre dije, y lo sigo diciendo, para mí Luke de Jong no tiene nivel Barça, no lo tiene, eso no quita, que bueno, que evidentemente en el Barça, vas a tener ocasiones, y vas a meter goles, y no quita que él se esforzó y trabajó, para no decepcionar, y para colaborar y ayudar, y de hecho se volvió relevante el solo, con sus goles, pero para mí no es un jugador, que tuviera nivel para estar en el Barça, ya lo digo así, y claro, no me retracto de eso, lo que me retracto, es de haber sido, excesivamente duro con el jugador, cuando llegó, ahora bien, cuando luego lo oyes hablar, y ves este positivismo, dices, bueno por lo menos este tío, ahora entiendo, cuando Xavi te dice la actitud que tenía, porque te das cuenta, que es un tío humilde, un tío agradecido, un tío positivo, un tío que no tiene rencores, un tío que no va, que no tiene una doble cara, claro, esto pues queráis que no, es algo que es, es bueno intentar trabajarlo dentro de uno, porque es a lo que la gente respondemos mejor, o sea, tú si te rodeas de gente, que tiene la actitud de Braidwood, o la actitud de Luke de Jong, te vas a acercar más a la gente que la tiene, como Luke de Jong, por lo tanto, es bueno también aprender de estas actitudes, para decir, ¿será que yo no tengo esta actitud con la vida? Bueno, pues voy a intentar adoptarla, poco a poco, no de golpe, porque igual soy una persona más negativista, o más pesimista, bueno, voy a intentar poco a poco acercarme más al pensamiento de esta gente, porque veo que es más interesante, es más, me gusta más, bueno, pues oye, ¿qué queréis que os diga? Chapeau por Luke de Jong, y buena suerte en el fútbol, y me alegra mucho de que te lo pasaras también en el Barça, campeón. Nos vemos en el próximo vídeo, vuestro amigo vecino de Spider-Cule, hasta la próxima. Gracias.